¿Entramos en otra provincia? Sí, en Villa Verde. El mapa muestra una carretera principal que lleva a la ciudad de Villa Verde. Por lo demás, todo parece ser selva. Vamos a llamar a Bowman. Bowman, estamos entrando en la provincia de Villa Verde. Aparte de un montón de granjas de coca legales, hay una mina que pertenece al cártel. Esta mina es su fuente de pirolucita, un mineral que usan para hacer químicos que purifican la cocaína y la dejan blanquita o algo así. Podríamos deshacernos de ese paso de la producción. No tengo información sobre quién dirige las cosas en Villa Verde. Tengan cuidado, reúnan datos sobre el narco antes de intentar algo. Cambio y fuera. Aquí hay algo. Al parecer, el jefe local es un tipo llamado El Güey. Tiene una casa en un lugar llamado Riverine. Echemos un vistazo. Bowman, al jefe de Villa Verde lo apodan El Güey. ¿Al Güey? Lo conocemos. No sabía con certeza si estaba en Villa Verde. Se encarga de procesar la pirolucita para crear el agente químico empleado para purificar la cocaína. El Güey se quemó la cara en un accidente que provocó en la planta a un teniente de la unidad llamado Vento. Ah, así que resulta fácil distinguirlo. Cuando le quitaron los vendajes, Vento se burló de la cara de hamburguesa del Güey. Este fue por él y casi empieza una guerra. El sueño tuvo que intervenir. Parece algo que podemos usar en su contra. Si incriminamos al Güey por la muerte del teniente, la guerra estallará de verdad. Te enviaré información sobre el Güey. Cambio y fuera. Bowman nos mandó un video protagonizado por el comediante más feo de Bolivia. El Güey. Seguro que nos reiremos un montón. Este es el Güey. Su nombre es Pedro Gil. Y ya sé cuál será la primera pregunta. ¿Qué carajos le pasó a este tipo? ¿Saben qué es la pirolucita? Bien, yo tampoco lo sabía. La pirolucita, cuya parte clave es piro, es lo que extraen en Villaverde para convertir las hojas de coca en cocaína de primera clase. ¿Y qué? Se preguntarán. El padre del Güey trabajó como minero, su abuelo fue minero y su bisabuelo también fue minero. El Güey no contaba con muchas opciones de futuro. Hasta que conoció al Boquita. Le gustaría ganar mucho dinero. Resulta que quería ganar dinero de verdad. Al final resultó ser ambicioso. El Güey quería mejorar la pirolucita para producir la mejor cocaína del mundo. ¿Han oído la expresión explotar de algo en la cara? Según nuestras fuentes, el Güey es un tipo cordial, que se lleva bien con sus trabajadores y con la unidad, pero nunca, 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 se burlen de su cara. Necesitamos encontrar una forma de abrir una brecha entre el Güey y Bento, teniente de la unidad. A ver qué sacan. Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡No te muevas! Puta madre Puta madre Me gusta eso del montón de pesos y perdigones De pequeños un vecino solía llenar su escopeta con sal de grano Eso está muy cabrón, disparar sal en la herida Y ya está muy cabrón, disparar sal de grano ¿Listos? Disparen Dobriendo fuego Recibido ¿Claro? ¿Claro? Necesito Fueron Acabamos de ser Ahora Ataquen Y Acabamos de ser ¡No! ¡Apumiento, carajo! ¡Esta madre! El teniente de la unidad cayó. Dejemos esos cartuchos como trampa y vámonos. ¡Pare! Son esos cartuchos ahí, la unidad. Espera. ¡Pare! Con esos cartuchos ahí, la unidad acusará al güey del asesinato y empezarán las hostilidades. Vamos, a ver qué problemas podemos causar. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!